¡Rosario! Permiso. Qué raro que se haya despertado tan temprano. ¿Por lo que le gusta dormir? ¿Está abajo? Bruno ya se habrá despertado. ¡Bruno! ¡Bruno! No entres, no entres. Me acabo de bañar, Lauta, y estoy desnudo. Yo sé que somos hermanos y que somos hombres, y que está todo bien, pero bueno, es así. A veces uno es un poco pudoroso más que otros. Yo soy un poco pudoroso, ya sabes, aunque me usen las medias, te voy a pedir que no entres. ¿Puede ser? Si sabía que me ibas a decir todo ese discurso, no golpeaba. ¿No escuchaste a Rosario? No. ¿Por qué? Porque no está en su habitación y, bueno, parece que madrugó. Es un milagro. No, bueno, ¿sabés qué? Debe haber hecho algo. Tendría algún compromiso, no sé. ¡Andá! Baja, Lauta, bajá. Bajá a desayunar que yo enseguida voy. ¿Eh, hermanito? Bueno. Chao, saludo. Este nano es más peligroso que piraña en vide. No vamos a tener que apurar porque no es fácil de engañar al muchachito. Fue mi cuarto que no estaba, ¿qué le digo? Hola. Buen día. Qué cara que tenés, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Estoy llegando tarde para jugar al ajedrez con los jubilados a Palermo. Es una broma. Lo único que se me ocurre, dada la circunstancia, para no explotar. ¿Pero por qué? ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? Culpa tengo, Mecha. Me está matando la culpa. ¿Culpa? ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? ¿Qué hice? No, ¿qué hicimos? Decí. Nada hicimos. Nos demostramos cuánto nos queríamos, nada más. Está bien. No sé vos, Mecha. Yo traicioné a mi amigo. De paso. No, vos no traicionaste a nadie. Porque yo no estoy más con Bruno. Bueno, pero mirá, Mecha, estuviste con él cuatro años. Fuiste su novia cuatro años hasta hace muy poco. Para mí es Bruno Mecha, Mecha Bruno. Es como si lo fueras todavía. Bueno, pero no lo soy. No lo soy, Pablo, no lo soy. Y en todo caso, yo tengo que tener culpa, no vos. Y sinceramente, no creo que la tenga. Está bien. Los dos somos culpables. Y diga lo que diga, yo no voy a poder mirar a Bruno nunca más a los ojos. Nunca más. Me tengo que ir. Pabli, no te vayas así, dale. ¿Qué? ¿Nos vamos a volver a ver? Sí, por supuesto. Claro que sí. Yo no te quiero perder como amigo. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Bueno. Chau. Chau. Me voy a sobreponer a esto y... Bueno, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Me voy a ver cuatro o cinco películas de Olmedo y Polsardo. Me compro todas seguidas, ¿eh? Me compro una torta galesa, me la como todas, ¿eh? Algo así. Ah, eh... Perdoname por lo de anoche, pero bueno, no me diste tiempo a nada. ¿A nada qué? ¿Qué pasó anoche? Eh, no me pude cuidar. No es mi estilo, te juro. Yo nunca... Pero bueno, no... El apuro es el apuro. Eh... Buen día. Buen día. ¿Qué pasa que no estabas? Me fui a correr. ¿Tan temprano? Sí, es que el día está tan lindo que lo quise aprovechar a full. Uno... Dos... Uno... Dos... ¿Y con pantufla fuiste a correr, Rosario? Ok, no fui a correr. Pero si llegas a contar algo de lo que te voy a decir ahora, te mato. Está bien, está bien, soy en una tumba. ¿Qué pasó? Anoche no pude dormir por los ronquidos de Bruno. ¿Se viste como ronca? Es un oso hormiguero. ¿Y eso qué tiene que ver con que no estabas en tu cuarto? Me tuve que ir a dormir al cuarto de Norma. ¿Qué cosa? ¿Te ayudo? A ver... No, no, no. Chichilo, espera en el auto. Bueno, termino y voy. Ah, ¿sabés dónde durmió Rosario? No. ¿Dónde durmió? En el cuarto de Norma. ¿Y por qué? Vos no digas nada, Bruno, de esto, eh. Porque si llega a tener, me mata. No, decime, ¿qué pasó? Bueno, me dijo que durmió en el cuarto de Norma por tus ronquidos. ¿Qué? Sí, eso me dijo ella. Pero... Por favor. Así que eso te dijo ella. No. No. Ya está todo, eh. Ya te podés ir, Laura. Sí, bárbaro. Para acá, para acá. Cualquier cosita llamás por teléfono. Yo no voy a estar porque voy al retiro espiritual, pero vas a ver Rosario. A ver si está todo. Sí, está todo, está todo. Está todo, está todo. Vamos, vamos, que está el chichito. Yo voy a estar acá haciendo yoga, cualquier cosa me llamás, que te diviertas, ¿eh? Que me pasen bien. ¿Vas muy bien? Sí, divino, vamos. No quiero quedar mal, encima que... No, 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 no. No vas a quedar mal, dale, ganaste de una vez que estás chichando. Me ganas bien. Vamos, 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 vamos. No, no te quedas perfecto. No, no te quedas perfecto. No, te vas bien, andate. Dale, dale, dale. Te quedas muy bien. Bueno, veo que no pase de agua. Chau, chicos, que lo pasen bien. Abate el pelo. Andá, andá, andá. Venía, venía. No te vas a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no te vas a... No te vas a... Bruno, a mí, te necesito mirar la cámara. ¿Te cuento todo lo que pensé para que hagamos hoy? Sí, contame. Bueno, ahora que te veo con esa ropita ajustada, vamos a hacer un poquito de deporte. Porque, no sé, me pone como... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Basta! Cualquier cosa te ratonea. Vos me ve disfrazada de bombero y me corres también. Ojo de bombero, qué interesante. Te ayudo a apagar todos los incendios. Es un chiste, es un chiste. ¿Te sigo contando? Sí, mejor. Bueno, después de hacer deportes, volvemos a la casita. Ah, no me digas nada, no me digas nada. Vos querés hacer deporte para que los dos chivemos mucho y cuando volvemos a casita, nos bañamos juntitos. ¿Es eso? No lo había pensado, pero también lo vamos a hacer. No. Sí que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Y después de eso... Yo te quiero aclarar una cosa. Tenemos un gran problema, y serio. Yo cuando me agito mucho, pero mucho, o sea, flexiones y toda la cosa, me dan ganas de comer. Me muero de hambre y tengo que comer, 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 comer. Bueno, te lo soluciono rápidamente. A ver, ¿cómo? Después de la duchita juntos, pedimos comida por teléfono. Ajá. Lo metemos en la cama y yo te doy en la boca, vos me das en la boca a mí, y lo que se cae... ¿Qué? Mira, mejor voy a atender, porque puedo que se cae. ¿Le manzón? Sí, me parece que la comidita en la boca se la vas a tener que dar a otra persona. ¿Quién? Tu tía B. Hola, Bernarda. Bruno, me enteré lo de anoche. ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo de qué hablo? Que te encontraste en el restaurante con Mecha. Ah, sí. Bueno, pero fue de casualidad, te podrás imaginar, ¿no? Una casualidad. ¿Vos tenés una idea de lo que le estás haciendo a esta chica, del daño enorme que le estás haciendo? No tenés ni idea, ¿no es cierto? No, la verdad que no me doy una idea, no. Yo creo que debería fijarte un poco, porque después de todo ella fue una buena mujer con vos. Yo nunca dije lo contrario, pero... ¿Qué querés que haga, Bernarda? No sé, querido. ¿Qué quiero que...? Por lo menos quiero que no te vayas a un restaurante a comer con esa tilinga, un restaurante cerca de tu casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Aquí se hizo catadora de vino ahora. Es capaz, capaz la cara dura. ¿Terminaste de insultarla a Rosario? No, fíjate que todavía no empecé. Mirá vos que no empecé. Ahora, yo no es que me quiera meter en tu vida, Bruno, pero ¿qué tenías que hacer con la tutora de los chicos? En un restaurante. No hacía nada, nada. Nos fuimos al cine, después nos fuimos a comer... y ese fue todo el pecado. No, querido. El pecado es que Mechita esté como está. ¿Vos tenés claro lo que vos sentís por ella? Lo pensé perfectamente, tía. Y mi relación con Mecha está terminada, completamente terminada. ¿Te quedó claro? Bueno, mirá, no sé qué decirte, no sé. Vos sabrás, yo la verdad no entiendo más nada, querido. ¿Para qué haces ahí vos? ¿Vos no tenías que ir a un retiro? Claro que tengo un retiro espiritual. Pero si vos no me dejás, yo no me puedo ir y voy a llegar tarde, ¿entendés? Ah, bueno, me hubieras dicho disculpame, entonces... ¿Por qué no hablamos mañana? Está bien, Bernarda. Te mando un beso y que te diviertas con dolores, ¿eh? Chao. ¿Sai tu espíritu santo?